¿Qué trans amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este es su canal favorito, el rey de las bromas. ¿Cómo estás Grillo? Todo chido canal. Tengo una sorpresa Grillo. A ver, cuéntamela, cuéntamela. Traigo una invitada especial. ¿La presentamos? De una, de una. Miren nada más quién está de regreso. Hola chicos, ¿qué tal? No sé si me recuerden, yo soy su amiga Yuriko. ¿Qué traes para hoy, Yuriko? Cuéntales. Traemos laxante, traemos polvos, pica pica y un maletín lleno de ropa para transformar. ¿De ropa? A ver, a ver, cuéntales. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Lo que pasa es que hoy me haré pasar por una gran diseñadora de moda. Eso. Y buscaremos víctimas para transformarlos con mis diseños que se llama Yuriko Palazzo. Nos vemos. ¿Cómo las carnal? ¿Cómo andas güey? ¿Cómo has andado o qué? Era puro famoso güey. Puro vato tatuado. ¿Qué hagan haciendo barrio? Le traigo un business güey. No, madre. No, madre. Le traigo un business güey. Me acaba de contactar en la mañana, güey, un diseñador de modas, güey. Vio mi canal y me dijo que quiere jalar gente para que modelen su ropa, güey. Espérense, güey. Les está dando 10 mil baros por cabeza. No, güey. Yo a Chile y yo no le entiendo. Ya te conozco. Carnal, mira, espérate. Antes de que me dieran que no, güey. Esto a Chile. No, espérate. Es que ya te conoce uno. Yo a Chile no. Es que no mames. A ver, déjense para acá, güey. Ya contigo ya ni se sabe, pero no mames. Sí me rifo, sí me rifo, pero también si es neta, güey. Porque no mames. Yo te lo presento, güey. Sí me rifo, pero a Chile está así no puedo, cari. Mañana. Mañana. Si es neta, porque no mames. A Chile necesito la feria. No, si es neta, carnal. Era así feo. Paso mañana y te lo presento, güey. Para una vez hablarle. ¿Te late? Va, pero como a las 10. Ya quedó, carnal. Va, padrino. Ahí los veo. Che, broma. ¿Te chingas de una cosa o qué pedo? No te la siento. Sí, ¿no? Oralia. ¿Qué pedo? ¿Ya has toqueado o qué? No, pache. ¿Te hicieran neta o qué? Este diseñador hace comerciales. Sale en la tele, güey. Pónganse chingones. Pero a Chile, que sea neta, carnal. Porque a Chile... No, por eso vamos a verlo. ¿Vas a guardar tus cosas? A Chile, a Chile sí necesito el baro, güey. Vamos, en corto. ¿Vas a guardar tus cosas? Sí, carnal. Vamos, en corto. Ay, hola, chicos. Buenos días. Hola, Yuri. Ya están desesperando. Ay, no inventes. Es el chico que se cayó de la mesa. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ay, me gustó. Mucha gusto. Peluchito. ¿Cuántos golpes te ha dado la vida? Sí, ¿verdad? Peluchito. Aquí andamos. Un gusto conocerte. Gracias. Ya más o menos les platiqué, Yuri, la idea que traemos. Les platico rápido. Estoy en un nuevo proyecto, en un nuevo emprendimiento, para demostrar que las chicas también podemos. Entonces, estoy creando una nueva línea de ropa. Vamos a arrancar ahorita con $5,000 pesos y dependiendo su desempeño, y yo veo si le echan ganas, podemos darles un poquito más, ¿sale? El chiste es promocionar nuestra marca, yo junto con unas amigas, ¿sale? Para demostrar que las mujeres también podemos, ¿sale? Ok, pues vamos a darle, Yuri. Claro, gracias. Ahora sí, pero ¿vamos por la ropa a tu carro? Claro, vamos al coche, por favor, desde este lado. Bien, chicos, yo voy a estar documentando todo, les voy a estar tomando fotos, para que yo vaya checando cuáles me gustan. Mi línea de ropa se llama Yurico Palace, ¿sale? Les voy a ir pasando un poco de calzado, que ustedes van a estar utilizando. Ah, están chidos, a ver, ¿puedo ver? A ver, ¿tú les vas a ir diciendo aquí a cada cual le toca cuál? Claro, yo les voy a ir diciendo ahorita. ¿Estos a quién? Estos se los voy a poner acá a Pepe. ¿Y estos ya están a la venta, Yuri? Ya, próximamente ya, o sea, obviamente, primero hay que mostrarle a la gente lo que vamos a traer. Mira. De una vez una de otoño e invierno, porque sí, vienen a tu fundas y todo eso, ¿no? La de otoño e invierno, pues ahora sí que tú eres la experta, Yuri. Claro, les vamos a ir midiendo poco a poco. A ver, Pepe, a él este... Y ahorita, ¿dónde van a ser sus primeras...? Ahorita les voy a tomar unas fotos. Ahorita les voy a dar un poquito de iluminación al rostro y empezamos. Órale, pues, a darle, chavos. Vamos a darle, Yuri. Vamos a empezar a ver cómo van a modelar, cómo van a posar, ¿sale, chicos? Pero necesito que me quiten esa cara, por favor. Porque si no, no vamos a cumplir el contrato, ¿sale? Sí, da pena. Ok. Sonríe, por favor. Natural. Bien, hasta aquí vamos a cortar esta parte. Casual. Sonríe un poquito. Muy bien. Así que vamos a cortar esta parte y vamos a seguir checando, ¿vale? Bien, chicos. Ahora voy a tomar una foto, la próxima foto, pero va a ser aquí en una tarde de parque. Van a tomar refresco. Osito de este lado, por favor, necesito que te sientes. A ver, hermano. Tú te vas a sentar encima y le vas a ir dando sorbitos, ¿sale? Bien, chicos. Ahora les voy a dar el refresco para que le vayas dando, ¿sale? Gotita, gotita, por favor. Ahí va a ser foto. Rey, por favor, ya es la segunda vez. ¿Tú me vas a ayudar con el dinero? No, no, no. Habla. Ya, hijo, ya. Sí, también, por favor, ya es tardísimo. Sí, también tú, ya déjanos acabar, ¿no? Ya nos queremos, sí. Bien, chicos, vamos a tomar la foto, por favor, despacio. Bien, dos, tres. A ver, déjame. Dos, tres, y... No, 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 otra vez, porque esa no me gustó. Está muy fea. No. No, espérate. No, mames, carnal. No, pues no, mames. No, no, carnal, no, aguanta. No, espérate. Ya queremos acabar, güey. Sí, carnal, pero ese me apretó. Se les apretó, güey, yo vi. Se me iba a resbalar la que se apretó. Ya me echaron a perder la escena, rey. No, pero espérate. No, pues si hay solución me van a dar, güey. No, pues ahorita que hagan otra escena. Tú dime, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que hagan otra escena. Pues ni modo, vamos a hacer la última. El último intento de esta tarde, porque yo no voy a poder estar soportando. ¿Qué? Pues es que venimos de la lana. No, pues sí que siempre va a largo, pues está húmedo. Bien, chicos. Necesito que me ayuden a demostrar que no son homofóbicos, por favor. No, pues que se asegúe nomás el raro. ¿El dinero ahí está seguro? Sí, sí. ¿Sale? ¿Ya lo vieron en ese momento? No, pues ya lo seguro. Ok. ¿Sale? Entonces, osito, te vas a cargar a él, que vas a cargar de tus piernas contemplando el paisaje, ¿sale? Rápido, porque se nos va el tiempo. Ya perdimos demasiado. Dos, tres. ¿Arriba? Necesito ahí, cinco segundos, por favor. Haznos a mamones. No, ya me echaron a perder la tona. No, no te pasas de pendejo. No estás de pendejo. Te pasaste de pendejo. No, mi mamá te puede secar la ropa, carnal. Te te vas a valer verga. Banda, me voy a esconder. Me voy a esconder, banda. Valió verga. No, me voy a esconder. No mames, banda. A la verga. No me veo. ¿Qué te metiste? No, hasta vas a la pendeja. Ay, ya te quiso. Vamos de pendejo. Carnal. ¿Qué te dijo? Oye, güey. ¿Qué pasó? Ah, carnalito, güey. Ah, no mames, güey. Te pasaste de pendejo. Se me fue la mano, güey. ¿Te pasaste de pendejo? Es que me emocioné, güey. ¿Ya visteis tu mamada? ¿Ya visteis tu mamada? Ya, ya, ya estuvo, güey. ¿Sí te dolió? ¿Sí me dolió qué, güey? Güey, a eso. No, a eso me trajiste, güey. ¿A eso me trajiste? Aguanta el pelo, güey. Aguanta el pelo, güey. Me trajeron en buena onda, güey. No, ya, güey. No, pero... Según que me van a dar una lana a cagar. Pero calma, ¿qué se pasa? Por eso, güey. Ya, ya te vamos a dar la lana, güey. No, por eso, güey. En buena onda, güey. ¿O qué es otro de tus putas bromas, güey? Mira, ya se va, güey. No, espérate, espérate. ¿A dónde vas? No, por eso me... ¿Qué, güey? No, cálmate. Espérame, güey. ¿A dónde vas? No, yo ya me tengo que ir. ¿Estás con ellos, o qué? ¿Me regresa mi ropa o qué? No, espérate. ¿Estás con ellos? No, a ver, no, espérate, Yuri. Cálmate. ¿Estás con ellos? No, pero... A mí me gustan esos normales de bromas. Mira, mira, escucha. Ellos a mí me ofrecieron una lana. Me ofrecieron una lana. No, por eso, güey. ¿Qué hacemos, Yuri? Pues no sé, ustedes denme una solución. Yo no puedo estar así. Es que cálmate, güey. Le estás pegando a todo mundo. No, pues es que me trajeron en buena onda. Le estás pegando a todo mundo, carnal. Por eso. ¿Qué querías? Güey. ¿Qué querías? Mira, ya se te zafó la chancla, güey. Si me dijiste ese mal pedo, carnal. Por eso se te va a dar el dinero, carnal. Por eso, yo quiero mi dinero, güey. Porque ustedes me trajeron el mal pedo. Tú dame una solución, rey. No, pues es que velo. Pues también cálmalo. Tú ayúdame, güey. No, tú qué, güey. No, pues agüe, te vas haciendo el paro. Por eso, güey. Por eso, güey. No, cálmate, güey. ¿Estás con ellos? Te vamos a dar tu dinero, güey. Mira cómo también vengo. Yo te pongo la micha, no hay pedo. Pues solamente así me quedaría, porque yo la verdad... Pero ya, relájate, güey. Por eso, ya me voy a relajar. Pero quiero mi lana, güey, ¿eh? Quiero mi lana. No, pues sí. Ya, güey, que se vayan a cambiar, Yuri. Yo ya no me meto. Pues vámonos al carro entonces. Pero, güey, que no te metas a la toqueta de más de tus mamadas, ¿eh? Si no, ahorita te voy a romper. Pues ya, güey, ya. A ver si hubieran traído a la lagartija que sale ahí en mis láminas. Estoy hablando solo, güey. Ya, rey. ¿Pero sigues? No, no, no. No, ya, güey. Pues ya, güey. Estoy cantando una canción. Así va la lagartija flaca. ¿Qué onda? ¿Qué onda se ve? No, ahorita la vamos a mandar a la verga. Mira, rey, te voy a decir. Si me echas a perder otra vez el cuadro, tú vas a pagar todo. Pero yo vengo con el Pepe. No, yo digo que mejor déjalo a la verga. No, pues que venga conmigo, carnal. No seas así, pero pues no más. Le hago esta vara, güey. A Chile, pues yo me quiero llevar un cambio, güey. ¿Tú sabes que? Pues ahora sí que... No, mejor bájate, güey. Bájate a la verga, neta, güey. No, no, no. Me voy tranquilo. Me voy tranquilo, Yuri. No, mira, yo ya te dije. Si no, te voy a tener que bajar. Pero antes me vas a dejar pagado el dinero de ellos. No, me voy tranquilo. Me voy tranquilo. Pero tú también cálmate, carnal. Pues no es tu carro, güey. Bueno, yo ya... Vamos a tomar un refrigerio, chicos. Vamos a hacer nuestra siguiente sesión al aire libre. Ya que a mí me encanta la naturaleza. Espero que no me la echen a perder. Rey, por favor. Chispatas cenizas. Nada más no te vayas a que subir un árbol, carnal, vayas a pensar que tú habitas. ¿A quién le estás diciendo? ¿Cómo eres un changuito? ¿Eh? ¿A quién le estás diciendo? No, pues a ti. O sea, sigues chingando. ¿Vas a seguir chingando? Ya, güey. No. ¿Vas a seguir chingando? Güey, cálmate. ¿Vas a seguir chingando? No, me pegaste en mi codo, güey. ¿Por eso vas a seguir chingando? Ya, güey. No mames, güey. Ya aguanta el pedo, güey. Pues le dije que no se fue a subir un árbol. Ya, güey. Ya deja de estar de controlada. Venimos a trabajar, güey. Venimos con ella a trabajar, güey. Voy a arrancar mi carro y te vas a quedar aquí, güey. No te vayas a estar chingando. Pero, ¿qué es tuyo? Ya vas a estar chingando. Tú eres como una mariposa. Vuelas y te posas. Ese de verde me la muerde. ¿Otra vez vas a andar con tus chingaderas, güey? ¿No entiendes? ¿Qué pedo, güey? Ya, güey. Pues ya deja mami. ¿Cuál de verde, güey? Estoy cantando, güey. ¿Qué pedo, Yuri? No, pues qué pedo con este, güey. Sigue chingue, chingue, güey. No, pues yo me vengo cantando. Sigue chingando, güey. ¿O qué? ¿Por eso o qué? Ya, ya. No, carnal. Ya, güey. ¿Qué pedo? Ya cuántas patadas, güey. Ya también póngalo un alto. No mames, güey. Ya tanto chingue, chingue, güey. La madre, no mames. Te dije una canción, güey. ¿Qué manches? ¿Aquí? Chicos, aquí vamos a tomar un refrigerio. Y ya ahorita continuamos con nuestra toma. Y nos vamos. ¿Sale, chicos? ¿Qué trajiste de comer? Le estoy diciendo a ellos. No te estoy diciendo a ti, ¿sale? ¿Pero yo? Tú el último, por favor. Tómate esta coca. Yo ya me he pedido. No, ya. ¿No me puedes dar esa que le diste a él? No, esa no. Esa es para él. ¿Le sobró una gordita? Sí, pero es mía. ¿Te la vas a comer? No, te estoy diciendo buen pedo. Ya, deja de estar chingando, ¿no? Por eso, pero no... Sí, me la voy a comer. No, pues ya, güey. Ya se ve rica. ¿Le vas a poner salsa? Ah, te estoy preguntando bien, güey. Es que se me antojó, güey. O sea, a ti que te vas a verga lo que yo le ponga... Ya, déjalo comer en pan. No, pero pues es que yo... Sí, güey. Pero ya, déjalo comer en pan. Ya vas a alargar, ¿eh? Ya vas a alargar, güey. Ah, sí, tomas chido, güey. ¿Cuánto te costó? ¿Qué chingado te importa, güey? ¿Que me haya costado o qué? ¿Cómo? ¿Pero qué hice, güey? ¿Le dije cuánto le costó? Sí, güey. Bien, lo estás castrando, güey. Nos van a correr, güey. No van a pagar ni madres, güey. No respetas ni la comida, tú. Te vas a ir a la chingada ahorita, ¿eh? No, pero ¿qué? ¿Les vas a dar más dinero tú? No, pero es que hasta el barril de Tepache ya lo están poniendo en mi contra. No te pases de lanza. No, pues es que yo, ¿qué le estoy haciendo? Vienes chingue, chingue, güey. Vienes chingue, chingue, güey. Todo el camino, güey. Sí, güey, ya no chingue. Bueno, estamos aquí, estamos comiendo, güey. Sí que vienes conmigo, güey. Pero aguanta el peso, güey. No, pues va. Deja estar chingando, güey. No, toca echar desmadre, toca echar desmadre. ¿Qué? ¿Aquí qué? ¿Vamos a hacer picnic? Pues digo, güey, ya cállate, güey. Sí, ya deja de estar chingando, güey. Por eso, pero ¿tú a ti quién te habló, güey? No, pues es que viene chingue, chingue, güey. Viene chingue, chingue. Los números quiero a nosotros dos, güey. No sé por qué vergas de nices. Ah, pues yo los digo que viniera, güey. Aquí los de dinero, a los que les van a dar el dinero, son esos a nosotros. Sí, güey, carnal. ¿Quién los invitó? Tú, 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 di. Rey, por favor. Por favor, te voy a pedir de la manera más atenta que ya, por favor, no dejes trabajar. Si no, ahorita, me vale madre el parrango al canal. Pero no me sé regresar. Pues no me importa. Este es tu problema. Deja de estar chingando, buen pedo. Porque si te va a robar tu pinche madre, güey. ¿Cómo? No, sí, güey, aguanta. Ya aguanta, carnal. No, sí, carnal. Sí, sí. Ya aguanta, güey. De todos los menseros, oye, hermano. No, ya, güey. ¿Sigue chingando? ¿Sigue chingando? ¿Sigue chingando ya? ¡Cálmate, güey! Sigue chingando, güey. No, ya, no, pero... Me voy a ir, ¿eh? Así no puedes hacer trabajo. Ya te están metiendo con la comunidad y eso no se vale. No, pero yo... Güey, ya... Deja de estar chingando, güey. De buen pedo, ya, güey. Ya me cagaste el palo, güey. Ya, neta. No, pues ya, pero... Ya deja de estar chingando, güey. Mira, te metí un putazo en la allá arriba. Bueno, cabrón, ya te dije. No, te advertí. Te vas a quedar, hijo de la chingada. No, pero ¿qué estoy haciendo, güey? Te tengo chance, güey, de quedarte, güey. Te estás chingando, güey. Por eso me hago un lado. Vete a la verga ya. Sí, vete a la verga. Ya, vete. ¿Cuál a un lado? A la verga. Vamos a tomar nuestras últimas fotos. Cinco y cinco y nos vamos, ¿vale? Rui, por favor, ¿te puedes hacer por allá? Aquí me estás estorbando. Ya me echaste a perder todo, ¿eh? Sí, porque si me vas a sacar las fotos, mejor... Vas a pagar el triple. Porque desde el rato... Es en serio. No, chingas y chingas. No, chingas y chingas. No, chingas y chingas. No, chingas y chingas. Por favor, cabrón. Güey, ya, no me déjale de huevos. No, por qué está. Te voy a revolcar hasta allá abajo. No. No, no, pero ya. Será tan fácil. Bueno, ya me voy para acá, güey. Aguanta vara, güey. Déjame seminar, güey. Por favor. ¿Aquí o más acá? Bueno, sigue chingando. No, güey, ya estamos para allá, güey. Pero aquí estoy. No me ven. Ah, pero pues esto es para allá, güey. Paro, banda. Chicos, empezamos. Bien, siguiente foto. Necesito que me miren hacia... Al cielo. Parecen pendejos. Oh, bueno, ya, güey. No, no. ¿Quién parece pendejo? ¿Eh? ¿Quién parece pendejo? Ya te pido. Ya te pido. Yuri, ahora. Ya estás chingando. Ya, güey. Ya. Ya estás chingue, chingue, güey. No, mames, cálmese. Ah, güey. Ya estás chingue, chingue. No, nada, güey. Ah, ya. Ya estás chingue, chingue, güey. No, ya, ya. Ah, no, mames. Ya estuvo, güey. Ya me calmo. No, ya me calmo, güey. Cálmate, mon pedo, ya, güey. Ya nos van a dar dinero, güey. Tú vas a pagar todo. Ah, no, mames. Deja de estar chingando, ya. Ya, ya estuvo, güey, ya. No, mames, pedo, güey. Yo te voy a volver a hablar. Ya, ya, no, mames. Ya, güey. Pues ya, perdón. No, mames, también tú, güey. Aguanta el pedo. ¿Estás con ellos? No, ya te dije. ¿Es planeado o qué onda? No, a mí, yo hablé con este güey. A mí no me gustan sus mamadas. Neta, güey, te voy a mandar. Es que sí, ya deja de estar chingando. No, pues ya, güey, ya. Si no, mejor, la neta, me voy a ir, me va a valer, verga, el dinero no me interesa. No, pues ya. Yo me arreglo con ella y lo demás no me interesa. No, pues ya. Ya, güey. Por eso. Ya me voy. Travieses. Ya me voy. Ya, vete a la verga. Ya me voy, es lo que querían. Dale, chicos. Bien. Entendémelo. Ahora vamos a aventar el humo hacia arriba, despejando todo su estrés. ¡Órale! Güey, no, mames. ¿Qué? Oye, ¿está aquí, güey? ¿Por pendejo qué, güey? ¿Eh? ¿Por pendejo qué, güey? ¿Quién, güey? ¡Dámela, güey! Ahí está tu chingadera. No, mames, güey, dame mi dinero. Ahorita van a ver los otros, pendejo. Ya me empezó a doler la panza. ¿Pero qué? ¿Qué putas me hicieron? Ya, cálmate, güey. ¿Ya cálmate qué? No, ya, güey. Ya estuvo. ¿Qué le echaste al cigarro? Yo no le eché nada, se lo di a él para que me cuidara mi equipo. Págame dinero. Pues ni has terminado el trabajo. ¿Cómo quieres que te dé? No, a mí págame mi dinero. Ya, cálmate, a mí me... A ver, dame la cámara. ¡Ah, no, mi cámara, no! Dame la puta cámara. No, mames. No, mames. Tú mejor cálmate porque no me vale verga lo que seas, ¿eh? No, ya, carnal. No, ya, me voy a estar respetando, ¿eh? Ya, güey. Cosas, no. Bueno. Por eso ya. No, eso me trajiste. No, güey. Es otra puta broma, güey. A eso me trajeron, güey. Ah, tranquilo, güey. No, no, cálmate, cálmate, cálmate. Ya, cálmate, ya. Ya. Por favor. Disculpa, es una broma. ¿Tú también te prestaste pa' la mamada? No, pues es que no. ¿Te prestaste pa' la mamada con estos pendejos? Es una broma, amigo, ya. Es una broma. Tú también eres hombre. Bueno, eso te vale verga, ¿no? Al final de cuentas se te va a dar algo y ya. No, ya, ya, ya estuvo, carnal. Te damos algo, güey. Ya, discúlpanos, güey. O sea, chile, pues toda esa luz, güey, es para los gastos, güey. Los gastos que yo tengo con mis morros, güey. No, sí se te va a dar una lana, güey. No, la neta, discúlpanos. Discúlpanos a los tres. La neta, yo no es diseñadora. La neta es que ya una vez nos hizo... Ya ha salido con nosotros. Discúlpanos, carnal. Pero sí me van a dar... No, sí. Sí, 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 güey. Sí, sin pedos. Pues si quieres, vámonos jalando porque va a llover, güey. Vale. Pues es que no, mames. Ahora sí se pasaron de verga, güey. No, discúlpanos, carnal. Y iba a caer también tu compa, güey. ¿Hay autorización para que lo podamos subir? ¿Sí o no? Danos chance, güey. No lo manda. Pues va, güey. Les voy a dar chance. Sí, autorización, pero sin pedos. Sin pedos, güey. Pues ya ni pedo. Pepe, como chile, te veías bien lo booking. Yuri, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero les encante el video. Ya no vuelvo a regresar con ustedes, ¿eh? Ánimo, carnal. No manchen. Ya, va, cámara banda. Y saluden. Cámara.